Hola, en este video te quiero hablar de los múltiples beneficios que tiene la alimentación natural para tu Daxcon y por qué es la forma de alimentación más recomendable. Lo primero que te quiero decir es que la alimentación natural es aquella que está basada en lo que tu perro realmente necesita. Hay que entender que un perro es un carnívoro facultativo, lo que quiere decir que la base de su alimentación en un 90% debe ser huesos carnosos, carne, vísceras y solamente un 10% en base a vegetales como verduras y frutas. Y esto es porque en la naturaleza si él estuviese en su estado más primitivo, él se comportaría de la misma forma como lo hace su primo hermano el lobo. Por lo tanto debiesen tener también el mismo comportamiento alimentario. Y eso quiere decir que si nosotros lo alimentamos con un alimento concentrado, pienso, cuido, croqueta o como se llame dependiendo del país, es totalmente incorrecto para él porque no estamos respondiendo a su naturaleza más primitiva. ¿Qué dirías si hoy viniera alguien y te dice que a partir de este momento ya no es necesario que comas carnes, frutas, vegetales ni nada de lo que te gusta porque a partir de ahora solamente te tienes que alimentar de esto? Un delicioso concentrado 100% seco pero que contiene todos los nutrientes que tú necesitas de una forma súper equilibrada por lo tanto ya no necesitas consumir absolutamente nada más que esto y agua. ¿Qué me dirías? Seguramente me dirías que estoy loco y que eso es imposible de cumplir para ti porque ¿dónde quedan los sabores? ¿dónde queda todo lo que te gusta y que te hace tan bien? Bueno, entonces yo te quiero preguntar ¿por qué piensas que tu perro es diferente en ese sentido? ¿Por qué tu perro sí podría comer algo toda la vida igual sin sabores naturales, sin aceite, sin grasa, sin hueso, sin carne? ¿Te has puesto a pensar en algún momento que tu perro de verdad es un carnívoro y que por lo mismo tiene otras necesidades y que al no ser tampoco una persona no le podemos dar primero la alimentación que nosotros tenemos porque es completamente diferente pero al mismo tiempo que tu perro tiene necesidades que son propias de su especie? Bueno, la alimentación natural busca responder a esta naturaleza de la cual yo tablé y de esta forma se pueden observar muchísimos beneficios cuando tú cambias un perro de una alimentación que está ultra procesada a una alimentación que es completamente natural y que además es la apropiada para un carnívoro fisiológicamente te voy a contar ahora cuáles son todos esos beneficios que tu perro puede empezar a disfrutar una vez que tú haces el cambio de una alimentación ultra procesada a una alimentación natural los beneficios generales de la alimentación natural una vez que tu perro ya está comiendo una dieta que es completamente apropiada y balanceada para él es que se manifiesta el máximo potencial de salud y vitalidad en sus células y eso radica en que va a tener una salud a toda prueba va a ser un perro con mucha más energía se va a sentir mucho más contento y más feliz también al comer porque esta es una alimentación que es muy variada acá se trata de darle diferentes tipos de carne, diferentes tipos de vegetales lo que hace que su alimentación sea súper entretenida muy diferente todos los días y que tú puedes también ir agregando diferentes ingredientes o alimentos como por ejemplo huevos, carnes de pescado, de cordero, de cerdo, de pollo, de pavo, de vacuno acelga, espinaca, tomate, plátano, zanahoria, en fin y todo eso se puede ir combinando de diferentes formas para que tu perro no tenga que comer exactamente lo mismo créeme que desde el punto de vista sabor, textura, aroma es lo más atractivo que le puedes dar a un perro imagínate, yo estoy seguro que siempre que estás comiendo algo si tu perro se alimenta con un alimento ultra procesado va a estar encima tuyo para ver si es que el pobre puede llegar a comer algo de lo que tú estás comiendo te pregunto, ¿no te da una sensación de culpa sentir que tú no le estás dando nada natural a tu perro? bueno, créeme que esa fue la sensación que yo también viví muchísimo tiempo porque esto yo lo he experimentado desde la práctica con mis propios animales este cambio te lo quiero sugerir como es la mejor alimentación porque los resultados que yo he visto tanto con mis 5 perros, mis 2 gatos y con todo mi asesorado es que el cambio es realmente radical para la salud y el bienestar de tu perro el primer beneficio que vas a notar cuando tu perro cambia de una alimentación procesada a una alimentación natural es que drásticamente se reduce el consumo de agua ¿y por qué pasa esto? el pellet es un alimento que está 100% seco ya siempre informan que tiene un 10% humedad, un 20% humedad la verdad que está seco y lleno de aire entonces ¿qué pasa? que un alimento seco lo que hace en un carnívoro es mantenerlo en un estado de deshidratación crónica y constante o sea que entre más tiempo pasa más se va deshidratando y por eso tú ves que tu perro toma y toma agua durante todo el día como una forma que tiene de combatir la deshidratación en cambio la alimentación natural al ser muy alta en agua la carne, los huesos, las vísceras y los vegetales contienen entre un 70 y hasta un 80% de agua natural eso quiere decir que cuando tu perro come estos alimentos lo que está haciendo en el fondo es hidratándose y por esa razón ya no necesita tomar agua constantemente eso no es fisiológico para un animal como un perro sino que lo natural para ellos como carnívoros facultativos es obtener el agua desde los alimentos que se están comiendo ahora ¿qué beneficio tiene para tu perro el aportarle un mayor contenido de agua? bueno muchísimos beneficios porque el agua es fundamental para todos los seres vivos y una alta hidratación en este caso a través del alimento le va a permitir transportar mejor los nutrientes hacia las células favorecer la salud de la piel, del metabolismo, de todos los órganos internos que son dependientes del agua eliminar todos los desechos también de una forma mucho más fácil y al mismo tiempo favorecer también la función renal y hepática que es muy importante para que se mantenga sano y saludable los perros que se alimentan de una forma natural orinan más de la cuenta porque como se están hidratando constantemente van manteniendo la funcionalidad de sus riñones y estos se mantienen sanos por mucho más tiempo lo que no ocurre con el pellet porque como te dije al ser un alimento que es altamente deshidratado y además alto en sal y en azúcares eso hace que tu perro se mantenga siempre en un estado de deshidratación constante lo que lo lleva a la falla renal temprana y esto se puede observar en que perros que tienen entre más o menos ya desde los 4 años pueden presentar esta falla renal en la consulta a mí también me lo han preguntado si es que es normal que aparezcan problemas renales de esa edad y la verdad es que no es normal, no es natural lo natural es que tu perro viva muchísimos años sin problemas renales si es que tú lo estás alimentando correctamente así que ese es uno de los primeros beneficios otro beneficio de la alimentación natural es que se reduce el tamaño de las deposiciones y estas se vuelven sin olor y prácticamente secas ¿y por qué ocurre esto? porque al darle los alimentos que son apropiados para su especie ellos pueden digerirlos mejor y el porcentaje de digestibilidad de estos alimentos también es mejor lo que significa que tu perro aprovecha entre un 80 y hasta un 90% de lo que le estamos entregando en la alimentación por lo tanto las heces van a ser de este tamaño más incluso de la mitad del volumen en reducción de las heces como son en este momento se reduce muchísimo de tamaño y también el otro beneficio sin olor y muy fáciles de recoger porque prácticamente se secan de inmediato así que ese también es un beneficio súper importante lo que no ocurre con los peles porque cuando tú dejas una S de un perro en el ambiente al final le termina prácticamente saliendo pasto porque son tantos los componentes artificiales que están en ese alimento que no se pueden descomponer de una manera natural ¿ya? entonces el segundo beneficio vendría siendo este de posiciones mucho más pequeñas otro beneficio que es súper 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 importante para un carnívoro y sobre todo para los Vaxcon que además tienen tendencia a sobrepeso es que a diferencia de las croquetas o del cuido o del pienso este es un alimento que está libre de carbohidratos altamente refinados ¿qué quiere decir esto? un carbohidrato refinado es aquel que ha pasado por distintos procesos industriales y que cuando tu perro lo consume ya los carbohidratos que están en el pelet rápidamente se transforman en glucosa esta glucosa o azúcar pasa a la sangre y produce además de que produce muchos pics de insulina que es la hormona que de alguna forma lo ayuda a engordar también esta cantidad de azúcar es muy estimulante para el sistema nervioso los perros se mantienen súper ansiosos se mantienen en desequilibrio mental también muchos perros se colocan muy agresivos muerden los muebles, rompen todo, atacan al dueño muchos de esos casos solamente se resuelven cuando tu perro tiene una alimentación más natural que está libre de carbohidratos refinados porque ellos no tienen una enzima que está en la saliva que se llama amilasa salival que es una enzima que le permite degradar esta glucosa para que la puedan procesar mejor nosotros las personas si la tenemos pero tu perro no la tiene ¿y por qué? porque la naturaleza lo dotó de un sistema completamente diferente para que él no necesite los carbohidratos como fuente de energía sino que tu perro necesita la grasa y en segundo lugar las proteínas como fuente de energía ahora, ¿por qué los alimentos concentrados, croqueta o pienso son tan altos en carbohidratos refinados? maíz, arroz, cereales, proteínas vegetales, gluten, etcétera, etcétera te digo que es súper sencillo porque esas fuentes de proteína y de carbohidratos son rellenos que son muy económicos para la elaboración de alimentos concentrados si un productor o una empresa tuviese que hacer los alimentos en base a la carne y a lo que debe consumir un perro por supuesto que no le saldría cuenta para poder vendértelo a ti entonces por eso lo llenan de carbohidratos y de rellenos que el perro no necesita porque siempre te han tratado de convencer de que tu perro es omnívoro pero no, tu perro no es omnívoro es un carnívoro facultativo como te lo dije ¿y cómo te puedes dar cuenta de eso? bueno, primero porque tiene un tracto intestinal que es corto porque él, lo que tiene que pasar en la naturaleza es que él se coma un animal relativamente incluso muerto de repente y que ese alimento transite la menor cantidad de tiempo posible en su cuerpo y se elimine para no acumular toxinas lo otro es que tu perro mastica de forma vertical él no puede hacer movimientos de mandíbula hacia los lados como lo hacemos las personas o como lo hacen los herbívoros porque la función de su mandíbula es masticar, tragar y triturar ¿ya? entonces por esa razón tu perro no necesita los carbohidratos entonces imagínate lo que pasa cuando le ofrecemos un alimento que es altamente rico en carbohidratos tu perro se mantiene estresado se favorece por supuesto a que tu perro engorde y no tan solo eso la gran mayoría de carbohidratos refinados además son altamente inflamatorios y también producen muchísimas intolerancias en tu perro y por eso son cada vez más frecuentes alteraciones también inmunológicas que se relacionan con dermatitis con diarreas crónicas con un montón de manifestaciones en la piel se le cae el pelo zona de alopecia todo eso es muchas veces derivado de los carbohidratos refinados que tienen los alimentos concentrados en cambio la alimentación natural lo que busca es entregarle a tu perro carbohidratos que son funcionales es decir frutas y verduras que lo que aportan principalmente es fibra que sirve de prebiótico es decir de alimento para las bacterias que están en el intestino de tu perro y también aportan fitonutrientes como vitaminas antioxidantes y minerales que lo que van a estimular es el metabolismo y la salud celular en tu perro producto de lo mismo tu perro mantiene un peso ideal con la alimentación natural porque como te dije al no necesitar carbohidratos y entregarle solamente los carbohidratos funcionales que necesita no va a subir de peso porque vamos a mantener las reservas en la forma que corresponde ahora te quiero decir que cuando yo hablo de alimentación natural de los perros también me refiero a una dieta que está realmente formulada para las necesidades específicas de tu perro así como tú no comes lo mismo que tu hermano que tu mamá que tu papá que tus amigos tu perro tampoco debería comer lo mismo que todos los perros ya porque cada uno tiene sus propias preferencias y también sus propias necesidades la cantidad de alimento la dosis de alimento que de alguna forma debe comer un perro al día está determinada entre otras cosas por el peso la edad el estado fisiológico el nivel de actividad física y otros parámetros que indican qué es lo que realmente tiene que comer tu perro entonces cuando tú le das una alimentación que está formulada específicamente para sus necesidades la salud por supuesto que se mantiene y el peso es uno de los indicativos de salud más importantes que puedes ver en tu bebé ese es entonces otro beneficio también al ser libre de carbohidratos la alimentación mantiene una dentadura blanca firme y muy brillante porque el sarro se forma a partir de almidones y de azúcares que se juntan con bacterias y que van formando la placa bacteriana y van formando sedimento entre los dientes como en la alimentación natural está recomendado el consumo de huesos que son biológicamente apropiados para esta función es decir no cualquier hueso sino que huesos livianos que se dan siempre crudos y que de esa forma favorecen el proceso de masticación en un carnívoro y al mismo tiempo van limpiando los dientes esto hace que tu perro no desarrolle sarro y mantenga una dentadura firme y brillante ¿qué te puedo decir de el pelaje y de la calidad de la piel? la verdad es que los perros que se alimentan con alimentación natural tienen un pelaje espectacular y no lo puedo decir de otra forma porque prácticamente no se les cae el pelo salvo las pelechas naturales que son una o dos veces al año y que debiera durar solamente un par de semanas pero con la alimentación natural se acaban los problemas de alopecia de intolerancia de rasquío excesivo de enrojecimiento en la piel de todas esas supuestas alergias que en realidad no son alergias sino que son intolerancias alimentarias ya te aclaro que una alergia es un episodio agudo ya que es muy intenso donde se manifiesta una conducta que no es habitual en tu perro empiezan a aparecer lesiones muy rápido de un rato a otro incluso puede haber una respuesta anafiláctica con cierre de las vías aéreas tu perro no puede respirar eso es una alergia un cuadro de intolerancia es algo que se va manifestando en forma crónica durante meses incluso años donde tu perro está expuesto a distintos compuestos que de alguna forma van produciendo problemas a lo largo del tiempo y de un día para otro tu perro empieza a caerse en el pelo empieza con diarrea empieza con diferentes manifestaciones en su piel y eso lo hace por supuesto enfermar y tú te das cuenta que tu perro está con algo raro ahí entonces el pelaje de un perro que está alimentado con alimentación natural es muy muy brillante y muy firme y también esto tiene una explicación si estamos aportando proteína de la mejor calidad ya no existe una proteína mejor para un carnívoro que la carne ya no hay nada que pueda suplantar la carne natural ningún concentrado ninguna harina ningún subproducto de harina nada la carne es irreemplazable para un carnívoro de la misma forma que los huesos carnosos cuando tú le entregas la fuente de proteína más pura más natural por supuesto que eso nutre completamente la piel el pelaje el sistema inmunológico todo la proteína es uno de los nutrientes más importantes para un carnívoro y por lo mismo lo que tenemos que hacer es entregársela de la forma más natural y de mayor calidad posible y solamente la carne cumple con este requisito y los huesos carnosos de la misma forma como lo hace la grasa los aceites la grasa natural es muy importante también para la salud de tu perro para la salud inmunológica para todo su organismo y por qué porque la grasa también se encarga entre otras funciones de producir las hormonas de mantener el pelaje brillante suave de entregarle a tu perro las reservas que necesita como fuente de energía para que pueda sentirse feliz para que esté vivo para correr en fin y esas grasas también tienen que ser de fuentes naturales y tienen que ser de alta calidad para que tu perro las pueda procesar de forma adecuada y manifestar todo su potencial de salud y vitalidad entonces los perros que se mantienen con alimentación natural muestran entonces ese de volumen pequeño una salud a toda prueba mucha más vitalidad mantienen una dentadura sana peso adecuado un pelaje increíble tú vas a ver el estado de vitalidad de bienestar de salud en fin tu perro se va a ver como un perro mucho más vivo un perro mucho más musculosos los perros que están alimentados con alimentación natural al no tener carbohidratos refinados como te expliqué son perros que tienen un estado por decirlo de alguna forma mucho más fitness se ven mucho más fibrosos porque no acumulan grasa en exceso y eso por supuesto que refuerza su columna sus articulaciones hace que no se desarrollen inflamaciones ni enfermedades como la diabetes el cáncer la hipertensión y un montón de otros problemas crónicos como derivados de alimentar a tu perro con dietas que son ultra procesadas y altas en almidones coméntame aquí por favor qué te parece todo lo que te estoy contando si encuentras que estos beneficios de los cuales te estoy hablando son o no de peso para incorporarlos en la alimentación de tu perro si tu perro en este momento está con una alergia dermatitis problema al oído algún problema metabólico está con muchos medicamentos hace tiempo lo llevas al veterinario porque siempre se está repitiendo el mismo problema pero no hay una solución real y concreta entonces déjame decirte que tu perro es candidato número uno para recibir la alimentación natural lo bueno que tiene también la alimentación natural que como un médico veterinario especialista en este tipo de alimentación te puedo decir cuando tú alimentas de forma adecuada correcta con suplementos que son además funcionales vale decir que solamente se entregan para que las células de tu perro manifiesten todo su potencial de salud y vitalidad tú no necesitas darle medicamentos a tu perro ya si yo mantengo el organismo saludable desde la microbiota que eso te lo voy a hacer en otro video porque es súper interesante ese tema también tu perro no va a necesitar medicamentos un perro que está bien alimentado y cuando digo bien alimentado me refiero a que reciba todos los nutrientes que necesita su especie obviamente que va a vibrar siempre en salud y vitalidad quise hacerte este video que a lo mejor fue un poco largo pero la verdad es que considero súper importante que sepas cuáles son los beneficios reales y concretos que te puede ofrecer la alimentación natural mira yo no te lo recomendaría si es que no lo hubiese vivido con mis propios animales y también con todos los asesorados que tengo que por supuesto aprovecho de enviarle a todos un gran saludo y agradecerles por supuesto la confianza de ponerlos en mis manos para poder asesorarlos nutricionalmente y que de esta forma restablezcan la salud ya son muchísimos los perros que llegan siempre con problemas de piel de intolerancia con diarrea crónica sin pelo alopecia en fin y que de alguna forma simplemente restableciendo la alimentación fisiológica de la cual te he hablado durante el video sin medicamentos pueden ellos recuperar su salud su bienestar y su felicidad entonces considero que no hay nada más importante que eso un perro saludable por supuesto es un perro que también es más feliz y que te puede acompañar muchísimo tiempo más así que bueno diciéndote esto te envío un gran abrazo lleno 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 de energía positiva y lo mejor para ti y para tu bebé porque yo estoy súper comprometido con la salud y también estoy súper claro que la salud comienza con una nutrición adecuada y siempre que digo una nutrición adecuada me refiero a la nutrición propia para la especie y en este caso el perro te lo vuelvo a decir es un carnívoro facultativo ya aquí te pido que hagas un cambio de mentalidad y piénsalo de todas las formas como te lo expliqué en el video ¿tú crees que tu perro necesita comer siempre lo mismo? ¿crees que tu perro está hecho para alimentarse con un concentrado que es ultra procesado que está lleno de aditivos colorantes toxinas saborizantes artificiales de la misma forma como pasaría con unas papas fritas con una coca cola ¿tú crees que un animal se tiene que alimentar de esa forma? bueno te lo dejo a tu criterio dale una vuelta y te dejo invitado también para que visites mis redes sociales que están apareciendo aquí abajo para que me consultes para que me hagas llegar todas esas dudas que tienes sobre la alimentación o de el estado de salud de tu bebé ya te dejo invitado porque en DAX con salud que es mi instagram que es mi principal fuente de contacto con las personas ahí recibo muchísimos mensajes al día hartos mails también que me hacen llegar para consultarme y por supuesto también que finalmente se terminan cambiando esta alimentación y todos esos bebés terminan también disfrutando de mayor salud y de mayor vitalidad así que un abrazo grande y nos vemos entonces en el próximo video ¡Gracias!